Ya estamos en vivo, vamos tarde, pero no tan tarde, entonces por eso nos aventamos todos, este, todos así. Yolo. Ah, sí, exactamente, atravancados, atravancados. Del equipo regular, pues está Emilio López, Paulina, y nos acompaña Jorge, que es este, mi enemigo jurado en estos nuevos tiempos de Star Wars en Disney. Ok, porque yo, él no está tan a gusto con Star Wars en Disney, yo sí, pero pues, pues vamos viendo. Jorge, ¿cómo estás? Llegaste justo a tiempo. Sí, es que terminé de ver justo de The Tio V1, este, para tener más de la mitad, este, ya. Pero, sí, ahí vamos, que es de los más linditos hasta ahora. Conchido, mira, vamos a estar de acuerdo en el nuevo Star Wars, Jorge. Es una señal del apocalipsis, es un, es un sello que se rompe, es un sello que se rompe. Ya veremos con los otros. Eh, ¿a qué horas lo vieron? ¿Se desmañanaron como mucha gente o no? No. No, tenía que trabajar temprano, ya después de la hora de la comida, a ratitos fui buscando espacios para ir viendo capítulos. O sea, oiga, sí, sí le consumo la marca, sí tengo Disney Plus, si quieres, sí contrato a Star, pero póngalos en horarios decentes y no a mitad de semana. O sea, es la idea de, oiga, los miércoles es, y luego venimos semana de puente, entonces todos estamos atrasados. Y hubo What If, entonces, por ejemplo, tuve programas de dos horas de What If y es de, ok. Yo vengo corriendo de uno ahorita exactamente de lo mismo, Dami, hace un minuto. Pero no, no, no me está latiendo que los estrenos en Disney Plus sean los miércoles. Por mi amor, ya sé. Creo que, creo que puedo, puedo, puedo vivir con las de Marvel Studios de, eh, que estrenen el miércoles a ver la tarde, no, no hay bronca. O sea, pero Star Wars sí me gusta verlo más temprano para ganarle al spoiler, pero, pero, pero no, o sea, y este estuvo manchado, eh, este estuvo manchado. La duración de los capítulos, bueno, de cada corto, pues ni tan cortos, eh, ni tan cortos. Creo que si les hubiera funcionado bien, ¿no? Uno por semana, o dos capítulos a la semana. Voy, voy a robar una frase que dice Paulina regularmente, le tuvieron miedo al éxito, Emilio, le tuvieron miedo al éxito. Creo que es muy experimental en ese sentido y por eso le tuvieron miedo, pero creo que eso es de lo que más me ha gustado, que cuando estaba viendo el primer corto es todo lo que siento que no experimentan en Marvel, lo están experimentando aquí y quiero llorar. Tampoco, 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 Jorge, o sea, sí, 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 sí me gustaron los capítulos, no son tan malos, no son tan malos. Sí está padre, pero no tan padre. Sí, en un, en uno, en otro extremo, ni son tan malos, ni son tan buenos, es como para llorarnos. Yo sí lo amé, eh, los otros sí están, eh, pero el primero sí es, uf. ¿Te parece? Bueno, a ver, ahorita vamos a, ahorita vamos a eso. Llegamos, sí. Hay, hay una parte que, estaba viendo los comentarios desde, desde la mañana, y de repente me saca mucho de onda. Me gustó la serie, la, la disfruté. No puedo con el fandom de Star Wars ya, cada vez, cada vez me cuesta más interactuar con ellos porque su primera reacción no es si me gustó o no me gustó, o si los disfruté, o este es el favorito. ¿Esto es canon? O sea, ¿esto es canon? O sea, ¿dónde va? ¿Va antes o después de Mandalorian? O sea, ¿así lo escribió George Lucas o no? Ey, o sea, no. Emilio, ayúdame a lidiar con ellos porque no, no les quiero decir nada porque de, 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 de eso vive la, la pobre página. Uy, ella me está bloqueando de varias páginas por poner comentario. No, bueno, está peor, salió, salió peor, Emilio, salió peor. Ay, no. Eh, yo creo que, creo que había quedado muy claro que, como, como, como dijo Jorge, es, es un experimento, se están, se pueden dar el lujo de experimentar con esta idea. De traer a colación, eh, nuevos estilos de animación, nuevos estilos de narrativa, de repente brincarse ciertas cosas, eliminar ciertas cosas. ¿Qué, qué es para eso, no? Es para expandir lo que puedes hacer con, con, con ese universo. Y de repente lo primero que escucho es, es que en el primer capítulo el arma que sacan es de Beskar o no es de Beskar. Porque entonces podría tener relación con The Mandalorian. ¿Really? O sea, le, así de, de verdad, no les quiere decir uno nada. Y, 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 y me ponen en un mood así de, los odio, los odio. Digo, es, no, no, no sé, o sea, no, no, no sé si les cayó de noche el estreno, lo que se ha venido diciendo, lo que hemos estado hablando. No nosotros, o sea, no nosotros, o sea, sino como la, 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 la ñoño esfera de, 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 de Star Wars. Eh, mira, luego, 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 Sebastián Ortiz Casasola. Bishoms, con nueve cortos es mejor que episodio ocho. Así es, sí, totalmente, sí, Sebastián, estoy de acuerdo. No, no, el primer corto es mejor que el episodio ocho, el primer corto es mejor que tantas cosas. No que Mandalorian, pero es lo, pues. Habrá mejor que episodio siete y nueve, pero que el ocho, no. Claro, mejor que el ocho, sobre todas las cosas, y ya hay siete y nueve son también malones, pero, no es mejor que Rogue One, no, pero mejor que todas las secuelas, sí. Ven, entienden cuando les digo que Jorge es mi enemigo jurado en estos nuevos tiempos de Star Wars con Disney, o sea, chale, bueno, está bien. Tenemos otro comentario, Oscar Mejía, recuerden, en el anime nada tiene sentido y en Star Wars todo es posible. Ah, caray, lo voy a meditar tantito, Oscar, para regresar con ese, con esa idea. Lo de Oscar tiene sentido, este, pensando, por ejemplo, en Tokyo Revengers que viajan en el tiempo estrechándose las manos, pues sí, todo, todo es posible, pero. Mira, Germán Ortega también se quiere ir, dice, cualquier cosa es mejor que episodio siete, ocho y nueve, ¿no, Germán? Ciertamente. Y, mira, ya, pues, dice, todo se basa en gusto solamente, eso, gracias, gracias. Creo que, creo que son buenos, no sé cuántos hayan visto, Emilio, ¿cuántos has visto? Siete. Siete, ¿paulina? Cinco. Cinco, Jorge, ¿también? Sí. Yo he visto ocho de nueve, creo que, creo que ya, pues, creo que ya estamos arriba de la mitad todos, y para mí el balance es positivo. Definitivamente. Sí, igual. Te digo, sí, 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 sí es positivo, sí me, sí me gustó, desde que, desde que se anunció el año pasado que iba, que, que todos los proyectos que Lucasfilm iba a tener, este era de los que más me emocionaban, ahí está, ahí está grabado, Emilio estuvo en el programa, y también Jorge ha estado en esos programas. Sí, es cierto, es cierto. Cuando se anunció la duración de cada capítulo, reclutando a eso, es, creo que, creo que nos hubieran podido tener aquí dos meses, todos los miércoles, viendo un, un, uno de estos cortos, y haciendo. Y aquí en el estreno del libro de Boba Fett, hubiéramos podido estar hablando de. Sí, totalmente, de hecho, lo que me preocupa es como, se está terminando, what if, se está, esto lo solitaron de un golpe, ¿qué tiene Disney Plus de aquí a Clint Barton y Kate Bishop? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Porque, no sé, o sea, según yo, Clint viene antes que Boba, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué hay para mantener? Casi todo octubre está libre. Sí, es como, y era una gran oportunidad para, para Visions, creo yo. Sí, no, y pensando así de que, ¿qué hubieran podido hacer? Hubieran podido estrenar, a lo mejor, dos, dos cortos por miércoles, o sea, si se les hacía poco, poco material, y de repente tenernos ahí con, con el casting de voces, con los estudios, con la idea general, con, con el, en Star Wars nos encanta el arte conceptual. Sí. Sí. Podríamos haber estado ahí, este, un ratote viendo solo arte conceptual, eh, pero no, dijeron todos al mismo tiempo. Van a estar guardando para algún libro o algo así. No, ojalá, ojalá, dice, no conozco a Jorge, pero al parecer sabe más de Star Wars que otros que conozco desde hace años. Cálmate, Germán, cálmate. Se siente lindo. Jorge, mira, para que le pierdas tantito respeto a Jorge, Jorge es padaguán de Rey David, entonces ya te imaginarás por, de qué lado escogea. Aunque, desafortunadamente, él y yo discrepamos en solo. Pues, ¿por qué? Rey está del lado ganador, Jorge, Rey está del lado ganador. Pero, pero, a ver, entrando en materia, porque si no se nos va, se nos va el tiempo. El, el primer capítulo, el duelo, sus impresiones, el que guste. Yo fui fan. Yo creí que, sí. Vas, Fabrina. Vas, Fabrina, por favor. Fui fan, no voy a decir, ah, es lo máximo, digo, no es el que más me ha gustado de los cinco que he visto. Me gustó mucho el estilo que tenía, el estudio que lo hace es Kamikaze Duga, que también ha hecho a los, bueno, el anime como que más de moda, no, no tan de moda ahorita, pero sí mucho, que es Jojo's Bizarre Adventure. También hizo Batman Ninja, entonces como que tiene ese estilo acá, chido. Y también ha hecho pop, este, ay, ¿cómo se llama? Pop Team Epic. Entonces, como que se agarra como un poquitito de todos los, los que están más conocidos de lo que hace, se ha trabajado. Me gusta mucho esa parte que habían anunciado desde los trailers de que es como Japón imagina Star Wars, entonces aquí le metió como mucho la cultura japonesa. A mí ese, pues que es como un paraguas de lightsabers, no sé cómo llamarlo. Y pues sí, me gustó, básicamente. Ah, pues creo que lo que más ha hablado Paulina en un año de transmisiones. Es que son estudios de anime con Star Wars, como no me va a gustar. Está padrísimo. Te digo, a mí, he visto, le quise entrar a esto de Jojo's Bizarre Adventure, no pude, no pude. No puedo con ese estilo, me pareció así de, Dios, no, no, ya, estoy fuera de lo popular. Vi el primer capítulo y dije, no, gracias. Y cuando leía que este era el estudio encargado, dije, qué complicado, qué difícil. Oscar Mejía te da el nombre del arma, Paulina. Qué hermoso nombre. El umbrero lightsaber. Ahora, como hay un obsesionado con las figuritas, lo que sí esperaba desde el primer capítulo es, por favor, que hagan figuras de tres tres cuartos, por favor, que hagan figuras de tres tres cuartos. No, eso, ahorita vamos, ahorita vamos, pero por ejemplo, ya, Paulina, Jorge, ¿qué dices del duelo? Del duelo. Lo amé, cuando estuvo el episodio de Ahsoka en The Mandalorian, o incluso de todo The Mandalorian, que es muy Long Wolf and Cove, dije, ya no puedes acercarte más a la fuente de Star Wars de lo que ya lo hizo Mandalorian, y este duel es como de, ahí viene la fuente japonesa pura, así, en el más, lo más Kurosawa que se puede ser actualmente, y, uf, hermoso, el modo en que deciden utilizar el blanco y negro, creo que no, no se había visto tan creativo desde Sin City, y obviamente se pasa por encima de Sin City, el ritmo, el diseño de personajes que encuentran esta mezcla entre Japón medieval y Star Wars muy atinada, estaba embelesado, brutal, la brutalidad del Umbre Lightsaber para matar a alguien embelesado, en verdad es muy, muy, muy hermoso lo que lograron, yo no sé si puedan superar eso en los cuatro que quedan, hasta ahora no, no he encontrado nada mejor, pero, wow. Ahorita hablamos, Emilio, y tienes saludos, Emilio, tienes porra. ¿Qué tal? Gracias. Este, a mí me gustó también mucho ese capítulo, me gustó mucho que fuera, por ejemplo, en blanco y negro, creo que fue el único capítulo donde la entrada como que quisieron imitar por unos instantes, la entrada de las películas, donde se ve el espacio y hacen el tilt-down, es el cielo estrellado, y llegamos ya entonces a ver la villa en donde sucede todo esto, casi luego, luego, de inmediato empiezan los easter eggs, hay varias cositas ocultas, por ejemplo, en donde vemos la villa, hay un edificio al fondo, y hay un póster de Star Wars, no en primer plano, pero muy llamativo, el póster de episodio 4 está colocado ahí, en algunas de las construcciones, se ve como que están parte de las piezas de una TCT en el techo, y luego, poco a poco, vamos viendo personajes que eran secundarios en las películas, por ahí hay un androide de Trotwell, esos de reparación, que estaban en episodio 4, empezamos a ver, por ejemplo, algunas especies, por ejemplo, había tomado unas notas, pero ya ni me entiendo yo que anoté, por ejemplo, los Zulus, Hay un Regis, por ejemplo, hay un Tusken, El Tradoshan, El Tradoshan, Sí, este, algunos de los robots también, el que está reparando el androide del personaje principal, eso es un Zulus, como Nien Nung, hay varios elementos, de hecho, hasta la música, la música, hay como presiones ligeramente variadas de temas principales de Star Wars, por ahí escuchamos Duel of the Fates, creo que escuchamos el tema también de la primera orden, y me gustó mucho ese cambio que le dieron, lo ubicas, pero no es exactamente el mismo tema. Para no repetir cosas que ustedes ya dijeron, aparte de que me gustó, no di en la barrabasada que dijo Jorge, de que es el mejor uso del blanco y negro desde SimCity, porque sí son palabras mayores, Jorge, sí son palabras mayores. Es que, ¿cuántas películas usan blanco y negro con toquecitos de color? No son tantas. De por sí no es así algo que se use mucho, o sea, de Maybe in Hollywood, yo creo que nos costaría mucho trabajo sacar 10 películas que usen el blanco y negro en los últimos 10 años, o sea, y le rascamos mucho, y por ejemplo ya dijimos SimCity, o sea, ya fue la lista de Schindler y el artista, son las que me vienen así como en dos patadas a la mente, pero después ya le tendríamos que rascar mucho. Nebraska, ¿no? Nebraska. Nebraska es otra. Pero me gustó el capítulo, me gusta parte de lo que dijo Paulina, que es así como el... el Star Wars como lo entiende Japón y al final Star Wars era como George Lucas entendía el cine de Kurosawa, ¿no? O sea, era un... Ya le dimos la vuelta, el ciclo está completo, diría... Diría alguien por ahí. Creo que no es casualidad que sea el primer episodio, porque es... Es como esta integración cultural de Star Wars con la cultura japonesa, con elementos claramente reconocibles, con la música que menciona Emilio, que también es muy reconocible, pero que también se siente muy diferente al Star Wars que conocemos, ¿no? Al Star Wars de... Por más que Star Wars sea este... Por más que Star Wars sea Kurosawa, que... Me mane mucho de ahí, que Mandalorian sea, creo que nunca lo habíamos visto tan reflejado. Y de repente a veces se nos olvida eso. Star Wars Vision es el Star Wars... Es el primer Star Wars para alguien, ¿no? O sea, que a lo mejor nunca ha visto, nunca le ha interesado por edad, por X, Y, pero de repente el Star Wars Vision es el primer Star Wars que alguien ve, ¿no? Entonces, creo que le va a sorprender mucho, de repente, ah, mira, Kurosawa. O sea, a veces lo olvidamos, a veces tendemos a olvidarlo. O sea, cuando alguien dice, se parece al cine de aquel, pues sí, obviamente, se nos va. Una disculpa por si alguna vez les... Los hacemos menos en ese conocimiento. Pero también me gustó mucho. Pero díganme algo que no les haya gustado del episodio. Porque en Flores nos llevamos dos horas. No, nada. O sea, es perfecto. Es perfecto. Ay, Jorge. Paulina, ayúdame. Es algo que no te gusta. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. No, no es perfecto. Pero no puedo encontrarle. O sea, no puedo decir, ah, es mi máximo. Pero tampoco puedo decir que es perfecto. O sea, pero tampoco le encuentro algo como malo. Estoy pensando, tampoco encuentro ahorita algo malo. Es malo, algo así como para peticarle. No deja de ser Star Wars porque al final de cuentas es un lightsaber. Entonces, digo, no es lo máximo, pero no es un sable doble, ¿sabes? Después de que salió el tráiler de episodio 7 con Kylo Ren y su sable. Hubo una serie de memes y recuerdo que salía el umbrela lightsaber en uno. Y todos estábamos de acuerdo en que era ridículo. Después de hoy era lo más cool que hemos visto. No, no es lo más cool, pero sí es mejor que el de Kylo Ren. ¿Qué le criticaría a este capítulo? ¿Qué le criticaría? Ah, ¡pum! Ahí está. ¿Sabes cuál es? No sé, es una cuestión con el tiempo que corre del capítulo. Siento que se repite el combate con los troopers. Oiga, ya les habíamos ganado y se sacó más de la manga. Y les volvemos a ganar. Si le quisiera criticar algo. Si le quisiera criticar algo. De repente siento que vuelve a ocurrir, ¿no? O sea, ya lo vi. Y ya hace dos minutos. O sea, lo vimos. Pero el primer capítulo tiene muchísimas más cosas positivas que negativas. Otros capítulos creo que tienen más cosas negativas que positivas. Me gusta que al final, o sea, pensemos. Bueno, estamos tan como adoctrinados, tan aleccionados como usted le quiera decir. Es un Sith contra un Jedi. Y de repente, ¡oh, por Dios! ¡No! Eso me gustó mucho. Me sorprendió. Sí, con tacones. Que peleen los troncos en las cascadas. Emilio, he visto a mujeres con tacones correr. Bueno, en Jurassic Park, la última. Donde yo no pudiera correr. Y se puede correr así, con tacones. Ajá. Es un arte perdido, Emilio. Es un arte Jedi perdido. O sea, mujer que conozcas que camina en tacones. Por ejemplo, en el empedrado de Coyoacán. Es un Jedi. Es un Jedi. Sí. Es cierto. Me gustó eso. Me gustó que de repente cuando él saca su sable, su sable, o por Dios, es rojo. Y me gusta que jueguen ahí mismo. Y trae un sable rojo. Es de los malos. Es como muy... Al final, pasa en este corto y pasa en otros. Que sí dice, y es rojo, es malo. Ay, corramos. Auxilio. En... Además, no sé. O sea, es esa parte que... Sí, ¿no? Pero hacen como mucho hincapié en eso. Pero me gustó que él sea... Que él sea, este... Pues no el bueno. Sino que sea un... Como le dicen, es un Ronin, ¿no? Es un samurái caído en desgracia. Pero me gustó. Jorge, te veo con ganas de interrumpirme, de decirme algo. No, no, estás hablando bien de corto, sí. Ay, gracias. Estaba viendo un comentario por acá que decía que sería perfecto si tuviera Ewoks. Ok, va. Le, 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 le acepto esa, esa mención. Pudo haber tenido un Ewok por ahí y ya habría sido así como más genial. Yo hasta le habría aceptado por, que es lo único que tolero de, de Last Jedi, entonces... De, 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 de las secuelas. De Last Jedi en específico. Mira, por ejemplo, ahorita, ahorita me acordé. Este, este era de los cortos que me daban miedo. Porque pensé que solo sería una cuestión de... Oye, mira, agarra, agarra la cultura japonesa. Y, pues, en lugar del, la espada normal, échale un sable. Y listo, ya, es Star Wars. Ya, es Star Wars. Este era de los que me daba miedo que hicieran poco. O sea, tampoco es que revolucione la idea de, de la narrativa. Pero no hizo tan poco con el poquito tiempo que tiene. Sí, es muy corto y en eso es muy efectivo, ¿no? Porque luego empiezan a llegar más largos. Y entonces dices, pero es que este era tan corto y, y, y ya cerró el ciclo. Como bien mencionaron, o sea, regresó Star Wars a Japón, que ya venía de Japón. O sea, creó un círculo como perfecto, muy bonito. No tiene, no tiene, no tiene desperdicio de tiempo. O sea, no hay un minuto desperdiciado. Me gusta que sea tan ágil desde el principio. Entonces. O sea, que a lo que vamos, a lo que terminemos. Leía por ahí muchos comentarios. Al final, cuando lees este, en internet te topas de todo. Hay gente que dice, es que no me están dando el contexto de la historia. No lo necesita, o sea, es, es, es autoconclusivo. Sí, es un corto. O sea, o sea, lo, se puede continuar, no se puede continuar. No sabemos, no, no nos interesa ahorita. O sea, es así, son catorce minutos, dieciocho minutos, veintitrés minutos. Velo, disfrútalo y después lo comentamos, ¿no? Pero, pero había gente que sí estaba como, es que el contexto, es que en qué periodo de tiempo está ubicado, es que si es un, si es un sí también, o es un Jedi oscuro, si son el, no, a ver, sepárense tantito. Creo que, creo que la idea del Visions es separarse de Star Wars. Sin dejar de estar allá, sin dejar de tener un pie, pero separarse. Entonces, de repente no entiendo mucho al fandom. No sé, porque además, si le quieres poner un contexto, pues funciona perfectamente en un contexto de Star Wars que conocemos. Entonces, es como, o sea, le estás buscando que te den una explicación. Digo, como alguien que odia las secuelas, tienes que aceptar que algunas cosas son canon o no, pues yo aceptaría esto como canon. Y ya, o sea, lo, lo que te guste es canon. Lo que te guste va en donde necesitas que vaya. O sea, entonces, pues para mí no hay nada después de Mandalorian. Y esto, pues queda muy bien en la Guerra Civil y ahí te lo vas explicando con partecitas, si lo quieres explicar. A mí, por ejemplo, me pesa un poco el diseño de arte conceptual de Tercero cuando lleguemos a él. Precisamente porque lo que te dice lo pone en un lugar en donde los diseños como que no me acaban de cuadrar. Pero en el primero sí es como, ok, galaxia destruida, pues aquí puedes ver a Efra si quieres, o sea, por ahí anda Efra. O sea, es esa época. No, el primero es redondo, es de nuevo. No creo que sea una casualidad que sea el primer corto. O sea, a ver, vamos a darle chance a esta serie de nueve cortos. Pongamos este, si está bueno, si está bueno, si veamos los otros, ¿no? Veamos los otros. Y después llega otro de los que también me gustó mucho. Ese le tenía más fe desde el principio. Ese le tenía más fe desde el principio. El de, ay, Tatooine, ¿qué? ¿Cómo se llama? Rhapsody. Tatooine Rhapsody. Tatooine Rhapsody. Ese, ¿cómo me gustó? Pero coméntenle ustedes. Yo ahorita, yo ahorita me, me anexo. Yo soy el que habla más siempre. Paulina, aviéntate. Pues, francamente, a mí no me gustó así como mucho que digamos. Dale, ya gracias. Es que es un estilo de anime que a mí no, en lo personal, como que no me gusta. Ah, ok. Ya, es a lo que me refiero, ¿no? Así como de, oh, sí, vamos, woo. No, siempre como que ese tipo de anime no, no es mi hit. Pero, eh, ese lo hizo Estudio Colorido, que ha hecho también Penguin Highway, ha hecho A Whisker Away o Amor de Gata, ha hecho Burn the Witch y también hizo el web anime de Pokémon Twilight Wings. Todos tienen como un estilo muy similar, sobre todo de dibujo. Aquí sí no es tan extremo como Kamikaze en el anterior. Y se nota luego, luego aquí en el episodio. Y pues, sí, ya es como, te digo, es que ese tan, tan feliz todo, tan, yay, woo, la banda, eh, como que no, no es lo mío, ¿no? Ok. Y no es que. La felicidad, ¿no es lo tuyo? No, no es que la felicidad, no sé, esto es como demasiado feliz. Y yo creo que ahí es. ¿Moderadamente feliz? Ajá. Y yo creo que aquí es como que, eh, sí fue lo menos Star Wars que vi, a pesar de que tenía Java y tenía Boba Fett y, o sea, y no me terminó como de, es decir, fue como un fan art que alguien hizo y lo metieron ahí a Visions. Y ya, ya no voy a hablar, si no me sacan de la transmisión. No, sigue hablando, está bien, destrozalo, o sea. No, ya, ya. No, ya, ya, ya está Jorge, ya síguele tú también, o sea, no. El daño ya está hecho. Sí, ya. Yo, de hecho, lo amé, digo, por la cancioncita lo amé. Gracias, gracias, Jorge. El daño ya está hecho y dura como siete minutos. Como este uprising está como cortito, también está muy contextualizado en dónde se supone que ocurriría si necesitas el contexto, pues ahí está como perfectamente ensamblado. Creo que, aunque podría no amar, digo, yo amo lo chibi en general, pero no necesariamente como en ese nivel intermedio, que Boba Fett es chibi, pero sabes que ya tendría que estar como medio grande. Aún así, como que trae muy buena energía, como que volver a ver justo la pista del post-racing me transportó a mediados de los 2000 como con el estilo, como con el tipo de canción. Y eso lo agradecí bastante. Entonces. Emilio. Pues tampoco fue mi capítulo favorito. Dale, no puede ser que esté de lado. A pesar que está Boba Fett y aparece Java y todo eso. No sé, no es el tipo de animación que más me gusta. Ok. Lo que más me molesta es el diseño del Hot, que forma parte de la banda. Para mí eso no es un Hot, lo veo muy extraño. Ok, ok. Ok, sí nos dan algunas piezas. Para aquellos que quieren saber en qué parte de la línea del tiempo estaría ubicada, bueno, vemos brevemente que empieza por la época de Clone Wars, que es cuando el aprendiz conoce a este Hot. Y después, bueno, viendo el lugar donde hacían las carreras de Mos Espa y todo, dices, bueno, es más o menos por la época de Episodio 1. No sé. Por ejemplo, este, si hay algo que me pudiera molestar, es que de repente, no sé qué tanta libertad creativa les hayan dado. No sé si les dijeron, oye, puedes usar personajes de Star Wars o no. Pero siento que aquí se pudo haber ahorrado usar a Boba Fett, a Java, a Viv Fortuna. Hay Gamorrean. Hay Gamorrean. Hay Gamorrean, sí. Nada más por eso te gustó, Bernardo. ¿Cómo no hay Gamorrean? Sí, Gamorrean. El único donde había Gamorrean. ¿Sabes por qué me gustó también? Por la canción. No hay canciones en Star Wars. O sea, hay música de John Williams instrumental y los grandes temas y tienes toda la orquesta. O sea, tienes toda la orquesta, pero no hay canciones en Star Wars. Bueno, sí hay dos. Bueno, cuando lo intentaron en el episodio dos, así como estudio, así vamos a venderles un videoclip y vamos a poner la canción y resultó un asco. O sea, es así de, no me acuerdo, no puedo ni tararear el Across the Stars, porque no me acuerdo. No me acuerdo, Jorge, no me acuerdo. Ok. Yo la puedo tararear, pero no la podría cantar. No, pero digo, por ejemplo, hablando justo de Yabá, pues sí está el, no la puedo cantar, pero el, lo que hace en mi palacio. Y lo odio con todas mis fuerzas. Yo sé, yo sé, yo, no, no, esta está como mucho mejor lograda, este, de hecho, bueno, creo que Jorge Arturo pregunta si se vio en japonés. Yo vi en japonés solo los primeros dos, los vi en japonés y en español. La canción, de hecho, la busqué en japonés, español e inglés, en japonés y en español pega bonito, en inglés no me gustó nada. La, la voz del personaje principal del segundo en inglés no me gustó nada. En japonés y en español sí, creo que hicieron un gran trabajo. Este, y ya los demás, pues ya, no, no los vi en japonés, perdona, Jorge Arturo. Tal vez le vi. No, 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 los he visto en inglés, seguramente después los, los, los veremos en todos los idiomas. Eh, pero ahorita también, lo que mencionábamos al principio, Jorge Arturo, pues no son tan cortitos, eh, o sea, si son sus, si, si, si es tu, si, si son tus más de dos horas de ver este, esto, y es miércoles laboral, entonces, pues no es mal onda con Disney Plus, pero sí, o ya, échelos, este, uno, 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 uno tiene horarios de, de oficina, ¿no? Entonces es, es como complicado, no quiero que el libro de juego a veces estrenen los miércoles, pero parece que esa es la, la dinámica. Me gustó por la canción, ya ahorita que regresó Paulina, me, me, me gustó por la canción, no nada más porque aparecen los Gamorreans, sino porque también es algo muy diferente, o sea, sí, sé que acabo de decir que Jabba y Bob están, y que es lo más Star Wars, lo más obvio de Star Wars que, que vemos en estos, en estos, este, este, episodios, o sea, son personajes que existen, que sabemos en qué periodo de tiempo están, pero lo de la canción, lo de la banda, lo del grupo, no hay en Star Wars, o sea, no, no, no hay canciones, no, 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 no hay muchas, o sea, tenemos, tenemos Clone Wars, tenemos Rebels, tenemos The Mandalorian, pero no hay como música así, o sea, entendemos la música, según John, John Williams, me gusta que aparezcan, este, la, la banda de la cantina, que estén así como, ¿estos qué? O sea, ¿por qué Jabba así los va a patrocinar a ellos y no a nosotros? Me gusta esa parte, y me, y me gusta mucho que sea rápido la idea de, mire, este es un Padawan que escapa a la orden, y de repente, se vuelve, se vuelve estrella de rock. Es algo muy, lo dice Jorge Arturo, convirtió su sable en un micrófono, y como le dicen, tranquilo, es un micrófono, es, eso me gustó, me gustó, es de los que podría, hice lo mismo que Jorge, busqué la canción, busqué la canción, yo creo que funciona en todo, en todo, ¿eh? Funciona, este, en japonés, en inglés, sin broncas, así, sin broncas. Yo no la amé mucho en inglés, pero, insisto, en japonés, y en español latino funciona bonito, o sea, en verdad, yo no esperaba que funcionara en español latino, porque no, no es ni un afterthought, según yo, pero, pero les quedó, les quedó bien. Sí, funciona, en inglés también, creo que es donde menos funciona, pero no, 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 no me molesta para nada, me gustó, el, el tipo de animación, tampoco es como mi preferido, pero creo que, creo que se acomoda muy bien para la historia que están, este, que están tratando, que están tratando de contar, así, sin, sin, sin muchas broncas, y además, es un buen cambio de ritmo, del primero, del duelo, caes en Tatooine Rhapsody, y dices, ah, mira, está lindo, está simpático, está bonito, es cortito, es de los más cortos que, sí, que, que tiene la colección, Paulina, dilo, o sea, esa, esa sonrisa de así, de, chale, 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 no, es que yo lo vi y dije, híjole, ojalá los demás no sean así como este, tal cual, porque sí, fue como de, híjole, no, ya no, ya no van a estar tan padres. Ya, 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 empezamos con lo mejor y vamos cayendo. Ajá, pero así caímos, pero, al precipicio, dije, ay, chale. A mí sí me gustó, creo que no es, no, no puede ser que esté Jorge de mi lado y ustedes dos no. Es muy extraño, sí, es como cuando, este, Hammond y el abogado están como del mismo lado, y los paleontólogos y Michael me están, este, tirando los traje para defender el parque y el único, este. De mi lado es el abogado chupasangre. Exacto, en mi caso, el, este, el hater chupasangre, ¿no? Entonces. Ajá, entonces, vean, me, 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 me gustó y además creo que también es, es bueno el cambio, o sea, de lo que vimos en el primero, que sí es muy, muy referenciado al cine de Kurosawa, más serio, más, este, más cultural, vete con algo pop ligerito, para que también creo que entiendas que cada corto es diferente. O sea, alguien me pedía que, que definiera la, que, que me pareció en tres palabras, que me pareció en tres palabras, y yo decía, la, la primera que me viene a la mente es irregular, pero no de, no de forma negativa, sino, son diferentes, o sea, son, o sea, no son regulares, y eso, eso me gusta. Es lo que pasaba, por ejemplo, cuando Dark Horse publicaba los cómics de Star, de Star Wars Tales, donde podías tener una historia cortita, la mejor cómica, una historia más dramática, una historia que medio le daba continuidad a las películas, y otra que no tenía absolutamente nada que ver. Pero, es más o menos como esa línea. Eso me gusta, o sea, uso, uso el irregular, no como algo malo, sino, mire, va a ser diferente. Cada, cada uno de, de, del otro va a ser diferente. Ahorita les digo las otras dos, les digo las otras dos palabras con las que lo definí, pero bueno. Entonces, a Jorge y a mí nos gustó más, este, también, Tatooine Rhapsody que a Emilio, y creo que Paulina lo dio porque... Pero sí me gustó, pero no me encantó. Pero, pero ni, ni que canten, bueno, está bien, Paulina, o sea, tus, 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 tus animes, tus animes, sin intro, ok. Es que al final de cuentas, es eso, o sea, es un estilo, cuando dices irregular, o sea, estás hablando como del estilo de anime. No es una sola cosa, o sea, no todo va a ser Dragon Ball, o Ranma, o Sailor Moon, ¿no? O sea, vas a encontrar cosas como muy diferentes, y es lo que estamos viendo en Visions. Estilos que son todos anime, pero cada uno es diferente. Entonces, el estilo específico del episodio 2 no fue para mí, pero lo fue para ustedes, y eso está padre. No, también, también. No, ya también vi que ni Ranma, ni Dragon Ball, ni Sailor Moon, porque tienen buenos intros de anime, ¿no te gustan las animes? No, sí, son buenos, a lo que me parece que no todo se va a ver exactamente igual, o va a ser igual de bueno que esos. No, estás viendo nada más a lo que hablaba de la música. Este es el intro, no voy a cantar aquí, porque. ¿Parece justo? Porque, porque me respeto más. Pero ya, Paulina, a ver, el siguiente capítulo, ese sí te gustó, ¿no? El de los gemelos. Es el que más me ha gustado, la verdad, es el que más me ha gustado de todos. El estilo es increíble, la historia está ok. Yo, porque gemelos es como lo que siempre vemos en Star Wars, ¿no? Así como el bueno y el malo, siempre. Pero, bueno, el estudio es muy bueno, el estudio es Trigger, es quien hizo Kill la Kill, Promare, Brand New Animal y Little Witch Academia. Todos son como muy diferentes uno de otro, pero sí se nota como el dinero que le meten a la animación, que lo vimos aquí. Te digo, la historia no fue como mi hit, porque pues siempre lo hemos visto de distintas formas. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué tanto, bueno, el duelo en las, en los Strider Destroyers Géminis, ese unido, fue como muy bizarro. Me sacó de onda que pudieran pelear como en el espacio, así como si siempre se ponen como cascos o mascarillas o lo que sea. Entonces, imagino que aquí, porque son seres creados con el uso de la fuerza, del lado oscuro y demás, pues tienen como ese poder de respirar en el espacio, no sé, o de no morirse. Eso estuvo padre. Ellos estaban como si nada, pero el robot cuando va a rescatarla, ella trae un casco. Sí, trae un casco, sí, eso sí me sacó de onda, es como, no hay coherencia ahí, pero bueno. No, alguien lo había puesto, este, al principio, Oscar Mejía, recuerden, en el anime nada tiene sentido, en Snowboard todo es posible. Sí. Oscar Mejía ya lo había dicho al principio del programa. Nuestro palabra sin ser o no hizo. Sabía que íbamos a regresar a este comentario en algún momento. Era un lugar importante, sí. Ajá, eso saca de onda, y este comentario de Oscar Mejía no lo puedo leer en voz alta yo, Jorge, Paulina, lo pueden leer, porque Emilio creo que tampoco puede leerlo en voz alta. Está en la mina, weón, y agarra un cristal, cae y ver, weón, y se lo mete en el pecho, estando en el espacio, weón, ¡en el espacio! Le metes agua hasta adentro, weón. Sí. Sí, claro. Emilio te salve de esa bala. Emilio te salve de esa bala. Ya que tenemos comentarios también, el de Jorge Arturo Aguilar, a mí me gustaron, pero siento que faltaron dos lados de Star Wars, las peleas de naves y el viejo oeste con una historia de cazarrecompensas. Te imagino que habla en general de todos los temas que trataron los cortos. De todos los cortos, sí. Creo que ahorita... Ya sabemos que no hay en los que nos fightan. Ajá. ¿Spoilers? Creo que estoy de acuerdo con ese comentario, porque algo que comentaba hace rato es, si hubiera un cowboy bebop, bueno, estilo cowboy bebop cazarrecompensas, uf, ¿no? Y hasta ahora, pues, no lo he visto y voy a asumir por ese comentario que no lo veré y no tenía esperanzas de verlo tampoco, ¿no? Pero creo que le fightó de ese lado. Y también existe este fan film que hicieron de una nave imperial. Seguro ustedes tienen como más datos de él, que es muy dinámico y te deja ver el potencia. Tiene como 10 años rondando internet, que es el de TIE Fighter, que son cuatro pilotos de TIE que se enfrentan a un avanzado de la rebelión. Que es buenísimo. Es muy bueno. Solo existe eso, solo existe eso, no hay más. De hecho, la primera vez se liberó solo la animación, después le agregó la música, que es música muy diferente a Star Wars, yo supongo que por una cuestión de derechos. O sea, sí me gustaría poner los temas de John Williams, pero seguramente me lo bajan inmediatamente. Es muy bueno. Creo que internet lo redescubre cada tres meses. A mí me dio una temporada por ponerlo en Gamorrean, creo que cada mes. Y siempre había alguien, ¡guau! No lo había visto, es genial. Ok. Después de lo de hoy, seguro va a volver a redescubrirse así de, mira, así se hace, van a decir algunos, no lo que hicieron. No, mira, ¿por qué no incluyeron este? ¿Por qué no? Tiene un ratote ya, tiene un ratote. Lo veo venir totalmente. Sí, es muy bueno, es muy bueno. A mí me gusta mucho, tiene muy de ese estilo de animación de mecas, al menos las cabinas. Me gustó, pero después hablamos de ese. Emilio, ¿qué opinaste del de gemelos? Sí me gustó, pero tampoco me encantó tanto. La parte de la historia como que no me pareció tan, tan original. Sí, sentí como que cogió un poquito por ahí. Otra vez los gemelos. Sí. Aunque, reconozco que de manera muy económica, te explicaron de dónde surgieron esos gemelos. Eso estuvo bien. Menos de diez segundos ya tenías clara la idea. ¿Sabías de dónde habían venido? Sí. Ok. ¿Por qué? Sí se los reconozco. ¿Ese qué te pareció? Creo que es mi menos favorito hasta ahora. No sé. Aquí sí me pegó el canon, porque de un lado dije, ah, esto me suena a esos trailers chulísimos de Old Republic, ¿no? Que el juego no tenía nada de eso, pero que los trailers estaban chulísimos de hermano contra hermano y no sé qué. Y dije, ok, como que de ahí abre un poco. Pero luego ves los diseños de todas las armaduras y las naves y es como de, está muy genérico. Uno de mis problemas con las secuelas es que después del diseño de arte que tienen las precuelas, que es una de las cosas que probablemente podríamos otorgarle sin discutir. Hay muchas cosas en las que podemos tener problemas, pero el diseño de arte y las precuelas es muy bonito. El de las secuelas no es derivativo, es lo que le sigue, ¿no? Y entonces de que tengas como Stormtroopers... Las armaduras de los géneros que son como tipo Vader. Sí, exacto. Y en un periodo que no está cerca de la línea de tiempo de las películas. Y luego tienes X-Wings y también, ah, bueno, me voy a esforzar por poner un par de naves de las precuelas para que también se vea como que por ahí van. Pero, no, lo que sí, la animación está muy fluida, como kill a kill o como lo que está haciendo Mapa ahorita con Idat en Deities. Y, ok, eso da para cosas interesantes, pero al final creo que dura muy poquito la pelea. Tiene shots muy lindos mientras dura, pero se resuelve de un modo bastante raro. Y sí, como que el punto es de, un momento, ¿por qué están en el espacio y no tienen...? Sí, sí me pegó un poco, güey. Y fue de crear y están como si nada, sí. Las cosas que los otros como que supieron controlar bien, porque vienes de dos extremadamente realistas para parámetros de Star Wars, ¿no? Y entonces cuando te vuelas con este, pues te vuelan... A mí me voló mucho, entonces... Creo que también, creo que con todo lo que podría criticar que liberaron los cortos el mismo día, que da para haberlos discutido más tiempo, creo que también, no es casualidad que este es el tercero y que rompa ya totalmente con el Star Wars que estamos acostumbrados de ver. O sea, al final lo que dice Jorge, el primero y el segundo son más realistas y los puedes incluso acomodar en la línea de tiempo, ¿no? O sea, sin muchas broncas. Dices, este va aquí, este va allá, ¿entiendes? Pero este rompe totalmente eso. O sea, dices, oiga, ¿quiénes son y cuáles son? No, no, aquí no existe nada. Todo lo que conoces puede no existir. O puede existir. No importa, de todas maneras, no estoy contando eso. Estoy contando la historia de estos dos. Entonces, me gusta por eso. No es de mis favoritos. No es de mis favoritos. Me gusta mucho algunas escenas de la pelea. También me sacó mucho de onda la parte en la que un momento están en el espacio. Ok, está bien. En Star Wars Vision se los aceptó. Sí me gustó el diseño de la armadura, al menos de ella. Me gusta mucho el diseño de la armadura. Me parece así como acertada. No entiendo bien al final qué hicieron. O sea, sí me rebasen mi entendimiento de, ok, es tan simple que igual. Pero, ¿qué quiso hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo hizo? Se ve espectacular cómo rompe el Star Destroyer, pero no entendí cómo, qué estábamos haciendo. Pero, ok, le voy a dar el beneficio de la duda y luego que alguien me, que me pase su teoría. De los tres primeros es, para mí, mi menos favorito. Y porque, desgraciadamente, hay otros que sí son medio malos. No es de los peores, pero le doy la media tabla. Le doy la media tabla porque estoy barqueando con los gemelos. También creo que es el que más tirado a la concepción que todo el mundo tiene del anime, ¿no? O sea, es como muy, como alguien que no ha visto mucho anime. Claro, esto es lo que van a hacer, ¿verdad? En todos. Sí, no. Sí, no me acuerdo qué serie de cartoon hace poco hizo, como una parodia de anime que tiene como momentitos yo-yos, momentitos, no sé si, algo western. La verdad es que no recuerdo quién, pero es justo lo que vería, ¿no? Así como de poderes muy exagerados y así, ¿no? Entonces, sí, no sé. El estudio anima muy bien, insisto. Las partes en que la pelea es pelea y la parte en donde sale ella con los seis brazos. Ok, ok, cedo y te compro la figura con los seis brazos porque se ve chula, pero... No, no podría decir que soy muy fan. No, por ejemplo, creo que los backs son... Creo que la palabra es de huevita. O sea, ellos dos... El diseño de ellos dos está muy bien, el combate está muy bien, pero el resto sí es genérico intercambiable, ¿no? Y creo que sufre por eso. Incluso cuando están cerca... Por ejemplo, cuando se encuentran los troopers en el pasillo que lo quieren detener, sí es así de... Oiga, él está muy bien animado porque el resto está así como en bosquejo. Ahí se les fue el presupuesto. No, o sea... En eso. Creo que también es una decisión así, oiga, esto va a ser así, ¿no? Esto va a ser así. ¿Por qué? No lo entiendo muy bien. Aunque lo que sí amé es el shot final, puf, o sea, insisto, creo que tiene el shot... De los shots más bonitos fuera del primero... Ah, no, es... Están ahí, pero... Es póster, playera... Sí, totalmente, sí me voy a poner una playera de esas. Porque esa es la otra. O sea, que no quiero adelantarme tanto con lo que quiero cerrar el programa. ¿Qué cantidad de imágenes vamos a ver de esto? O sea, los... El arte conceptual, los pósters, el libro de arte que mencionaba Emilio, que seguramente tendrá... ¿Podrían tener uno de cada corto? O sea, ¿qué cantidad de arte vamos a ver? O sea, y creo que mucha gente le ve entrar todavía más al fanart de Star Wars, que no es como que nunca haya estado dormido. Pero así, mira, puedo hacer más cosas. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer sin broncas. Pero bueno. Entonces, el de gemelos creo que es un genérico media tabla. O sea, no nos gustó tanto. ¿A todos? Me gustó. Es un favorito. Es el que más me ha gustado. Pero digo, me faltan la mitad, entonces. Lo estaba obviando, Paulina. Porque además ya sé cuál es el de los que más te va a gustar, pero bueno. Ok. Ahora que los vea, te digo. Para el siguiente programa. Para el siguiente programa. ¿Cuál es el cuarto en el orden? La Novia del Pueblo. La Novia del Pueblo. Ah, ya hablen de ese, porque yo sí. ¿Qué pasó ahí? No fue lo tuyo. Creo que es el que menos me gusta. Creo que es el que menos me gusta. Está muy bien la animación. Me gusta mucho la animación. Era de los que me emocionaban con el primer corto, el primer teaser. Pero la historia se me hace súper aburrida, lenta. Queremos hablar de la fuerza sin hablar de la fuerza. No, no, no. O sea, Jorge Arturo, La Novia del Pueblo se siente muy Ghibli. Tiene una animación muy bonita. Creo que de las animaciones más bonitas que tienen todos los cortos. Pero la historia no me gustó. O sea, sí siento que lo odio mucho. Bueno, no lo odio mucho porque odiar es una palabra muy fuerte. Es el que menos me gustó. Es el que menos me gustó. El único que odia aquí solo ser yo, ¿no? Entonces, deja el peso del lado oscuro a mí. Pero tampoco. Pero a mí no me encantó. No sé si a ustedes les gustó más. Sí entiendo que se toma como demasiado tiempo. Y siento que también abreva mucho de esta historia feudal japonesa, ¿no? Como de un rehén para que no les pase nada. Y el sacrificio, no sé. Yo creo que pienso en, creo que el tercer, cuarto capítulo de Dororo, ¿no? Y de ahí puedo, se pueden rastrear seguro muchos más de líneas. Es una narración muy japonesa la de aceptar sacrificar a alguien para el bienestar del pueblo. Y que entonces van a hacer una pelea por ello. Ok, va. Pero, por alguna razón, cuando ella dice, soy una Jedi y que la fuerza nos acompañe. No sé, está muy bien lograda la escena de impacto donde prende Isabel. Y además, qué bonito diseño de Isabel. Es como, no vayan a sacar eso en FX porque lo voy a querer. No, entonces, sí es lenta, pero creo que tiene un gran cierre. No. Bueno, es mi opinión. O sea, creo que fracasa el estudio en tratar de transmitir algo. Oiga, tiene, es un corto y usted está haciendo el intro de una serie. Entonces, no, o sea, tiene que ir rápido. No sé, no sé, Paulina, qué puede decirnos de Kinema Citrus, que es el estudio que lo hace. Kinema Citrus hizo Made in Abyss, hizo Black Bullet, hizo The Rising of the Shield Hero y Tokyo Magnitude 8.0. Y Revenue Starlight, The Movie, francamente, no las he visto. No te puedo hablar así como, ah, sí, se nota luego, luego el estilo. Y eso no, o sea, no sé. Como dices, sí es muy lenta. O sea, sí parece como el inicio de una serie. Tarda muchísimo en levantar. Y básicamente donde levanta es la escena que comentaba Jorge, ¿no? Con el sable. Y si hubiera cerrado así donde ya se lo guarda y se cierra hasta la pantalla y todo. Créditos. Ya, o sea, no necesito ver que se despiden y ahí va y la desfeliz. No, no. Se me hizo como muy innecesaria esa última parte. Pues sí, es que sí es como muy lenta. Es como de esos episodios de relleno que siempre mete ahí. No sé, que veías en Clone Wars, que veías en... Sí. Se me fue el nombre de este brother. Sí. Filoni. Gracias. Se me fue por completo así el nombre de Filoni. En fin. O sea, sí se me hizo como uno de esos rellenos de Filoni. Tal cual, sí puedo ver que él pudiera meter una historia así y un episodio así en cualquiera de sus series. Porque además, creo que trataron de pecar también de ser muy... Irse por el aspecto espiritual. Y no le salió. Pues es así de, no me provoca nada el conflicto. Lo que dijo Jorge, sí, claro, esto es de esas cosas referenciadas hasta el cansancio en la cultura asiática. Pero no, o sea, realmente la novia no me puede importar menos. O sea... Y la hermana de la novia menos, que se supone que tiene que importarte en un punto. Y es como de... Todos estos aldeanos, de verdad, no me interesan en nada. Quiero que aquellos dos hagan algo. Ajá. Si hay algo que no comprendí, es por qué se queda el sniper. Si iban juntos, o sea... Ahí sí, como que... No, no, no entendí. No sé si me perdí de algo, porque igual me perdí de algo. Pero... Esas cosas que aventamos en la serie. Y decían, oiga... Sí sabe que no hay más, ¿verdad? O sea, no hay chance de explorar otra... Es aquí. Aunque casi todas como que terminan con la posibilidad de seguir contando historias con esos personajes, ¿no? Sí. O al menos también de cosas sensaciones. Pero este... Pero este sí fue demasiado. Sí, sí. O sea... Tatooine Rhapsody, los gemelos, el duelo... Al final, sí te dan ese chance de explorar antes y después la historia. Pero al final cuentan aquí en cortito, en 15 minutos promedio, una historia. En un inicio, un desenlace, y ya te sorprende. Este no. Este es así de... Y avanzaba, y avanzaba, y avanzaba. Es que este tiene dos sets de personajes, ¿no? Primero tienes a tu point of view, que además son los que van a hacer cosas, pero te presentan el origen de los otros dos. Y a través de cómo ven la historia de los otros dos, tienes como un poco de avance acá. Pero en realidad no tienes casi nada de avance de esto, salvo que en un flashback se ve como que la salvó de algo en algún punto, donde, cómo, no sé. Buena parte del corto desaparecen. Oiga, ¿van a hacer algo o no? O, 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 digo, o sea, porque los presentó y se veían súper chidos al principio, ¿eh? Pero no desarrolla ninguno, o sea, ni a los principales, ni a los demás, o sea, nada más es como personajes. Y ya. Creo que, creo que se concentraron mucho en la estética, porque de nuevo, es de los que más bonito se ve. Oiga, ¿y la historia? Pues es que estábamos dibujando. No, bueno, sí, pero sí pensó en la historia, ¿verdad? O sea, de, o, ¿por qué la piedra esa va a brillar? Pues nada más queríamos que brillara la piedra. Porque es algo muy del mundo de los espíritus y de la conexión espiritual, pero, pero sí, o sea, desde ese punto. Pero no acabas de conectarla con, con la fuerza, ¿no? No acabas de dar esa, esa opción que, oiga, sí se acomodaría muy bien, ¿no? La perspectiva de la fuerza con, con la espiritualidad de este pueblo. Que puede o no conocer la fuerza, pero que sí tiene, ellos le dicen de otra manera. Pero no ocurre, no pasa eso, o sea, no conecta. Es un mal capítulo para mí. El que menos me gusta. Ok. Sí, sí. A mí es el que menos me gusta. No lo, no lo puedo defender, salvo, o sea, solo puedo defender como esa escena en donde él, además que amo a los snipers, entonces, en donde él snipea y ella se rifa, pues es una escena bien lograda, pero también es una escena muy cliché dentro de las películas de Samurai, ¿no? No, y por ejemplo, incluso la parte en la que mencionas, lo que decía Paulina, pudieron haber cerrado un minutito antes y me lo hubieran dejado así, bueno, valió la pena los 14 minutos en los que no pasó nada por ese final. Pero no, cae en algo súper genérico, intercambiable, despidiéndose y viendo el colegio de imágenes de cómo queda la aldea. Que nos deja esa pregunta de por qué Les Diapers se quedó, por qué entonces tuvo que irse, no sé, es como, sí, sí, se los doy totalmente, o sea, digo, a mí me gustó la escena de acción, pero les doy que tiene sus problemas considerables. Este, este, este no me gustó, ¿cuál sigue? Todos vimos cinco episodios al menos. Sí, sigue el de los nueve, los nueve de los nueve de los nueve, otro, o sea, es así de, ay, qué difícil me la puso ahí. Sí, estuvo. Háblen de ese, háblen de ese también. Me, me, me gustó mucho el diseño, no sé quién estaba a cargo, pero bueno, al menos el diseño de, de la niña, no me acuerdo de su nombre, perdón, este, eso pasa por vinchuachear cosas, olvido cosas, de detalles, pero, bueno, el diseño del herrero y la niña y toda esa subtrama me gustó mucho. Lo de arriba se me hizo que se alargó innecesariamente. Infinitamente. No sé si, si, exacto, si les pasó eso a ustedes. Paulina, tú que eres nuestra experta en anime. Ya, este le hizo Production IG, es el que ha hecho Psycho Pass, ha hecho Kuroko no Basket, ha hecho Ghost in the Shell, Haikyuu y Moriarty de Patriot, entonces, o sea, sí tiene como muchos nombres muy grandes ahí en su repertorio. La historia está como, como muy me, me gusta mucho que todos los episodios que llevamos siempre es como de, es Sable Rojo, es Jedi, ¿no? Digo, es Sib, lo que decíamos del primer episodio, ¿no? Así como de, ah, no mames, perdón, eso existe, ¿no? El héroe se me hizo como muy me, no sé, me recordaba mucho a este, nada más físicamente hacía a Haul de, del Castillo Vagabundo. Del Castillo Vagabundo. O sea, físicamente me hacía un meh. No, a su versión de, este, el viaje de Chihiro. Ah, ok. Creo que, creo que le da todavía más aire. Creo que va más por ahí, ¿verdad? Al, al protagonista. Ajá. Y este, sí, sí, cierto. Y. Dale, mira, nosotros hablando, Pe, desde el capítulo ya, Jorge Arturo Aguilar, sí le gustó. El del Novedad y Day fue el que más me gustó y sí quisiera ver una serie completa. Es el primero que empieza con, con contexto. Sí, claro. Pues, sí es el que más contexto da, sí. Pero también es como muy lento, o sea, no es tan lento como el anterior, pero sí siento que se tarda como muchísimo en, en crear la historia. Y la historia de la niña, y de como llega, y se quiere ser Jedi y demás. Ah, no sé, creo que de este sí podría ser como una serie que podría empezar a ver, pero no por completo. Si hay algo que no me termina de, de gustar, no sé. Emilio. Sí me gustó, a lo mejor un poquito más que el, el de la, Novia del Pueblo. ¿El de la Novia? Sí. A lo mejor sí fue un giro ligeramente interesante, o no tan interesante, pero era diferente de lo que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando ella toma el sable de luz, que se supone que no tiene realmente como un color definido, y está así medio transparente, verdoso. Eso, bueno, creo que hay a lo mejor como alguna novedad dentro de todas las historias que habíamos visto. Sí, sí lo veo también como que puede ser una historia que pudieran tratar de retomar más adelante y contar un pedacito más. Pero, yo no sé. A mí, por ejemplo, ese punto que mencionan de que podría ser una serie después, lo mencionan ustedes, lo menciona Jorge Arturo Aguilar en los comentarios, es creo que lo que menos me gusta del corto. O sea, que al final, oiga, es un corto. Es suficientemente abierto como para continuar. No, o sea, que también es, esto no lo vamos a continuar, ¿eh? O sea, ¿cómo se llama el estudio de nuevo? IG Productions. ¿Sabes qué? Creo que no lo entendió, ¿eh? O sea, no es un, no es un, no es un programa piloto, ¿eh? Es debut y despedida, así ya, enfóquese en eso. ¿Quién sabe? A lo mejor lo vieron como su oportunidad de, uy, este es nuestro, este, nuestro chace de tener, este, una producción decente todo el tiempo. No, y, 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 te, a, 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 me gusta mucho la serie esta que tienen de, de, de Haiku. Su, su, su costume de Shell también lo disfruto mucho, pero aquí la animación es, a, a, a lo mejor también es lo más cercano a Star Wars en cuanto a diseño. O sea, porque no se separa mucho, no, 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 no marca su distancia, sino que se acomoda muy bien en, en lo que es el diseño que entendemos por Star Wars. Pero se me hizo muy, muy aburrida. O sea, la historia de estos, de estas personas esperando el llamado y va a venir el de los hables y después, ok, y ahí nos echamos cinco minutos y después vamos con la niña y el herrero. Ah, ok, ya aquí empieza lo interesante. Y después regresamos. ¿Cuándo se van a conectar estas cosas? Y cuando se conecten me va a importar. Y cuando se conectaron las dos historias, ya no me importó. Creo que. Ni siquiera la revelación de los hables, este, rojos, me emocionó. Así, oh, por Dios, son los malos. Ay, qué bueno. Ya, en ese punto ya quería que se acabara. Es, es el que menos me ha gustado. Y de, de, que los gemelos se den de santos de este y del de la novia de pueblo, porque si no sería el peorcito. Y es como una muy mala tanda, ¿no? Digo, yo, yo, yo supongo que me acostumbro un poco al ritmo, pero tal vez uno de los problemas del anime en general es el ritmo, ¿no? De pronto, pues, por eso puedes tener hace 20 años 70 capítulos con Majin Buu y yo no lo amaba, o un montón de capítulos de, Naruto se pone bueno por ahí del 65, bueno, o sea, tiene como una parte buena al principio y luego en el 65 creo que ya empieza. O sea, entonces, estos, tomarte mucho tiempo para contar algo que podrías haber comprimido, a veces les permite tener grandes desarrollos de personajes, pero a veces te rompe el ritmo terriblemente. La, la niña y el herrero, me, me late su historia. Yo, oiga, editemos lo demás, eliminémoslo y que hagamos que la niña lleve los sables. Y la revelación, y la revelación final tendrían que ser ellos prendiendo el sable y que, o por Dios es rojo. O sea, y toda la historia de que llegué, nos contactaron, a quién estamos esperando, me aburre, me, 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 me aburre. Es el peorcito. Yo quiero saber por qué el herrero sabe hacer lightsabers. Un gran punto, sí. O sea. No, déjate eso, ¿por qué haces sables rojos? No, porque, no, es que dice que prende de acuerdo al, al espíritu de la persona o eso, ajá. Pero, pues, no, 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 es mala, malo el capítulo, malo el capítulo. Y, por el estudio, porque, porque si he visto la de Haiku y la del básquetbol que juega el Kukuro, que está en, que está en Netflix. O sea, mira, este, este se ve bueno. Las primeras imágenes, esta niña en la especie de speeder que tiene, su speeder bike, también era de las imágenes que más me gustaba. O sea, esta va a estar buena por, se baja y enciende el sable y dices, claro, claro, y cómo se llama, el noveno Jedi. Va a estar chida, va a estar chida. Y no, no estuvo chida. Que extrañamente estaba viendo en uno de los grupos de Star Wars de Facebook, que esa es como la que defendían, así como de esta y de ellos son las únicas buenas. Y yo de, what? Pero bueno. Bueno, te digo, este de los cinco que llevamos, también es el que menos se separa del Star Wars clásico, ¿no? O sea, si es un, si se sienten aladito, aladito, o sea, creo que los gemelos es el que más se separa, pero este está, si me dices que esta historia es después de episodio tres, te la compro totalmente. O sea, si, si le surge tener una parte donde acomodarla en el, en el canon, ahí va, ¿eh? Y, y, como estoy viendo que. Pero, pues, por el contexto esta te la ponen después de, después de, después. Después de, después de, después, pero iría por ahí. O sea, a mí, la animación es, 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 no es tan ágil, pero sí es fluida. O sea, los diseños son, son, son muy limpios, pero también no creo que haya mucho aporte aquí. O sea, no es un, jugaron a la segura, diría yo. Jugaron a la segura, y al menos a mí no me encanta que, pues, que haya resultado tan genérico, intercambiable. O sea, si este, si este no estuviera, si me hubieran dicho, oiga, van a ser ocho, porque este lo quitó, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues, me parece, me parece correcto y acertado. Creo que, creo que, creo que hasta ahí vimos todos. Sí. Los siguientes, los siguientes ya no los vieron todos, entonces, por, por respeto a los presentes, ahí le dejaríamos. A mí me queda uno más. En caso de, de Robotzin, de, que es muy astro. Yo ya no lo he visto, yo nada más llegué hasta este. El Tobi, ¿lo viste, amigo? Sí, sí, es que. Sí, sin spoilers. Es uno de los que más me gusta. O sea, yo creo que. Está, está lindito, sí. Me, 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 me falta ver, me falta ver uno, que es el de, ay, ¿cuál es el que me falta ver? El Love and 8, que es el que me falta ver. Pero yo creo que va a terminar siendo, y si no el, uno de los dos primeros. Uno de los dos primeros, así que, 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 que me guste. O sea, uno de dos que más me gusta. El diseño es, el diseño es muy lindo, la historia es muy linda. O sea, está muy dentro de Star Wars, pero también le, le da un giro interesante a, a lo que tendría que ser. Me, me, me gustó mucho, está lleno de esterex, está lleno de esterex. Sí. Creo que, creo que es de los que más me gusta. Y así como Jorge dijo hace rato que compraba tal y tal personaje en figura, yo estoy esperando que el Tobi sea figura, porque sí me, sí, 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 me llamó mucho la atención. Y, ya, por, por ejemplo, dice, me gusta que igual que Astro Boy hace sonido al caminar. O sea, así como que no, no, aquí también no, no se pueden desprender de a qué le están tirando, ¿no? Oiga, queremos que Star Wars se parezca a Astro Boy. Sí, obviamente, o sea, es así, pero dos veces, dos veces. Me, 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 me gustó. Este te va a gustar, Paulina. Vas a ser que el de los gemelos, así. El de los gemelos es la animación. La historia no está tan padre, pero la animación está padre. Este, este, este tiene todo. Tiene, tiene animación, este, la reflexión, la historia, el futuro, este, los juguetes, sí, 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 o sea, y es, es Astro Boy, conoce a Wally y Yobi. Ay, es un robotito del que todo el mundo se enamora, porque también esas historias no son cómics y de, ay, el robot tan tierno, ¿no? No, bueno, Paulina, adiós, gracias, ya ves, qué bueno, qué bueno que nos acompañaste, qué padre, no puede ser que Jorge haya estado más de acuerdo con Jorge que contigo. Bueno, algo tenía que cambiar. ¿De qué se trata? Eso fue un esperado. Eso fue un esperado, Jorge, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. No, no me invites al de anime, porque van, se van a dar estas colisiones de, estamos de acuerdo en esto, uy, no, no, se rompe un sello del apocalipsis. Sí, 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 está rompiendo. Sí, ahí le dejamos para el resto, porque además, de nuevo, como fue miércoles, este, laboral, como fue miércoles laboral, no mucha gente los ha podido ver. Ahorita imagino que ya en la noche los estarán viendo algunos. Resultaron no ser tan cortos, o sea, en duración, o sea, te avientan los nueve y dices, ay Dios, sí, son tres horas de estar aquí, ¿eh? Es más de una película. Hay unos mejor logrados que otros. Ya iremos viendo qué, a quién le va mejor con el fandom. ¿Emilio Ayo, no figuras? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que a lo mejor en unos seis meses empezamos a dar algún anuncio de Hasbro. ¿Sí? ¿Para la Toy Fair del año que entra? ¿Una línea de Star Wars Visions? ¿Pura Black Series o también tres tres cuartos? Yo creo que tres tres cuartos. Ojalá. Porque el no tener a Cali Kestis en tres tres cuartos, cada día me lastima el alma. Oye, se prestan los diseños para pensar fuera incluso de los licenciatarios habituales, que por ejemplo es Hasbro. Creo que Funko podría darnos ahí como el primer vistazo, porque no sabe guardar un secreto Funko. Entonces, podríamos ver ahí como a los primeros personajes que se hicieran. Con ellos y con Cotobuquilla, yo creo, que vamos a ver ahí. En pop, Cotobuquilla podría ser unas cosas... Yo creo que va a ser por ahí primero. Muy bonita. Uy, le va a subir el precio. Mal plan. Pero es que hay una cantidad de personajes. Es abrir una caja de Pandora de nuevo. Oiga, podemos... El mismo, oiga, los diseños. ¿Usted los vende así? Claro, o sea, todos los estudios, todos los ánimes que hemos mencionado, tienen merchandising, ¿no? Pues hágalo igual. Oiga, pero es que no se acomode en Hasbro. Pues elija otra marca. O sea, es así. ¿Por qué quiere pensar solo en sus Black Series, no? Inunde todo de nuevo. Bandai podría ser figuras. Son caros, Emilio. Ahorita que se me acaba de venir a la mente Bandai, prefiero que sea con Bandai porque son más accesibles. Y sí me gustaría tener algunas cosas. Sí me gustaría tener algunas cosas. Entonces, mi voto es por Bandai. Y que además también tiene nexos con Star Wars. Entonces, por ahí no está tan irreal el asunto. Te digo, conclusiones para no alargarnos más. Jorge, como invitado y aliado en este programa porque Emilio y Paulina no estuvieron de mi lado. Pues creo que, de nuevo, se agradece mucho el experimento. Ese tipo de cosas que no creí ver. Así de, bueno, en cuanto al primero y el segundo, ¿no? Que creo que son mis favoritos hasta ahora. Aunque eso no significa que de Astro Boy no esté lindito. Pero son cosas que dices, ah, no, esto nunca lo van a hacer. Y lo hicieron. Y entonces, como de gracias. Gracias por ese pequeño fragmento de algo totalmente raro. De atreverse a hacer cambios chiquitos. Como que los dos peleen con sable rojo. Que además, pues no sé, es una pelea que en live action no se han dado dos sables rojos. Si no me equivoco. Este, no, no se han dado. Este, en animación sí. Pero bueno, la animación de The Clone Wars la quiero mucho. Este, pero digamos que esta estaba más bonita. Entonces, eso fue lindo. Si con la, el engine que tienen en BuzzBatch, que todos los programas de la cobacha me pasé adorando las partículas de luz en BuzzBatch. Si hacen peleas de sables de luz, realmente quiero verlas. Pero hasta entonces, esta es como la mejor animada con sables rojos y en general. Y no, creo que a Star Wars se le da la animación. Las Clone Wars de Tartakovsky. Nos lo demostraban y es bonito volver a ver algo animado. Hay duelos como muy rifados en este sentido. Y ojalá que aunque no sean los mismos estudios ni las mismas historias y toda la apuesta de vamos a ser más de la jedi de la novia del estudio fracase, ojalá que hubiera una siguiente oportunidad con otros estudios, porque muchos de los estudios pesados, pues no les llegaron, no sé si no les llegaron a precio o si como mapa estaban súper trabajados y no había manera de que hicieran nada, pero quedan muchos estudios de los que han armado las piezas icónicas de los últimos años que no participan en Visions. Entonces sería lindo ver esa visión complementaria, ¿no? De momento, pues sí, es un Star Wars que me gusta. No se puede decir de todo, pero esto sí es un Star Wars que me gusta y por ese tanto lo agradezco. Supongo que en cuanto termine el stream me iré a ver los tres que me falletaron. Emilio. Yo creo que fue un experimento interesante. Creo que sí lo van a considerar como exitoso. Probablemente sí haya una segunda temporada. Creo que me gustaría lo que comentaba Jorge, que fuera con estudios diferentes, historias diferentes, personajes diferentes. Aunque de los que vimos ahorita, yo creo que sí hay la posibilidad de que a lo mejor dos o tres historias pudieran tener algún tipo de secuela. A lo mejor que se conviertan en alguna especie de miniserie o algo así. Pero en general yo creo que el experimento va a ser considerado como exitoso. ¿Paulina? Pues sí, yo también estoy de acuerdo con los demás con respecto a ver otros estudios trabajando en algo de Star Wars. Sobre todo porque pues hacen cosas como muy distintas. Y Javi me decía que a él le gustaría ver a UFO Table, que son los que hicieron todo lo de Fate. Entonces, híjole, con esa animación tan bonita que es UFO Table, Star Wars quedaría hermoso. Yo también quisiera ver más episodios. Si en algún momento el estudio dice, bueno, pues esto lo hicimos nada más para Visions, pero vamos a sacar nuestro anime usando el episodio de Visions como un piloto, pues hay algunos que sí vería. O si me van a sacar como un spin-off de alguno de los personajes, pues no sé, de los gemelos, pues igual y sí lo vería, por ejemplo, ¿no? Y pues nada, los fans de Star Wars nada más decirles es anime, como había puesto Oscar Mejía, todo pasa, nada tiene sentido, no le busquen un sentido en qué época de Star Wars pasó, simple y sencillamente es en el universo de Star Wars y ya no se complica en la existencia tanto. Y ni eso en el universo de Star Wars, es algo que se parece a Star Wars, que se ve como Star Wars, pero no. Es que suenas igual que ellos. No, no es el Star Wars de los episodios. O sea, no se preocupen si la lances de Vescar o no, si de repente esto está antes o después del episodio 3. En el capítulo 1 es el póster de Star Wars, entonces Star Wars existe dentro de ese universo. ¿Ese es el universo de Star Wars? Sí, o sea, disfrútenlo, porque los veía muy estresados. El productor tuvo que salir a decir que no son canon. O sea, ya lo habían dicho, lo habían repetido hasta el cansancio. Siempre lo han dicho y hoy tuvieron que salir a decirlo, así en la mañana, no es canon. Porque para que no se empiecen a como poner nerviosos. Ahora, lo bonito de que no sea canon es que podrían utilizar los canones que ya no son canon y eso me haría muy feliz. Esto, lo que dijiste, Star Wars se acomoda bien en animación. Esto va a terminar afectando indudablemente lo que se hace. O sea, el Lucasfilm Animation, que es Clone Wars, Rebel, Resistance y ahorita Bad Batch, al final luce igual. O sea, se parecen entre ellos y hay poco arriesgue. Esto creo que te va a mostrar, oye, podemos hacer otro tipo de animación. Podemos contar otra historia con otro tipo de animación. Podemos irnos por otro tema. Por otro tema. O sea, no tiene que ser el tono serio que tenemos en las animaciones de Filoni. Podrían hacer una comedia. Podrían hacer una comedia. ¿Por qué no? Es bien difícil de hacer comedia con Star Wars, pero podría parecer. Podría parecer. Robot Chicken te demuestra que sí se puede hacer comedia con Star Wars. Eso no es comedia. Yo difícilmente considero que Robot Chicken sea comedia, pero... Pero ese corto de Ponda Baba es como... A mí sí me mataba de Raze a Back in the Day. No, por favor. Yo no dije eso. Es como cuando me dicen que Family Guy se les hace original. No, a ver, este... No, pero bueno. Creo que va a tener segunda temporada, sí. Me gustaría... En mi mente, no hablaría con estudios de anime. Buscaría a los europeos. Para darle totalmente otro giro. Así de... Oiga, ¿cuáles son los estudios de animación europea como independiente? Échale. Échale. Ahí está Star Wars. Jueguele. ¿Qué novicios es Japón imaginando Star Wars? No, 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 no. Eso no. Star Wars Mission es este... No dice... No trae una banderita japonesa. Esta primera temporada es con estudios de anime. Pero la segunda podría ser con otros estudios. Yo creo que fácilmente puede ser un proyecto que continúe indefinidamente. Indefinidamente. O sea, de verdad, podrían... La tercera temporada podría ser un largo. O sea, oiga... No, no. Vamos a hacer una película animada en... Con este estilo. Con este... Uno de los... Otros estilos de animación. Podría ser. Eso que menciona Jorge Arturo es una complicación interesante. Porque si vas a Europa, luego van a ver quién puede hacerlo en Latinoamérica. Y se van a encontrar con ciertas paredes. O sea, existen estudios de animación que llegan a la calidad. No creo que aquí, en México quiero decir. Pero... Pues no, pero no es la industria japonesa. No, ellos tienen una industria mucho más nutrida. Incluso a los europeos no es que les sobren estudios de animación, ¿no? No es como que hagan tanta animación. Sí la hacen. De hecho, la hacen... Creo que hacen animación todavía más clásica que el 2D. O sea... A veces, pero también sus 3D... Tienen al menos un buen detector de textura. Está esta serie del pingüinito en la selva. El pelaje se ve muy bonito en ellos. O sea, la verdad es que... Mis respetos para su Wingy. Tienen eso. Y hacen unas combinaciones de animaciones entretenidas. O sea, hay que decir. Ah, mira qué bien solucionan ciertas cosas. Pero podría ser. Probablemente la segunda temporada sea con otros estudios. Repitan algunos. Agreguen otros. Ahorita supongo que todo mundo querrá entrarle. Ahorita alguien va a estar haciendo un demo. Oiga, le entro a la segunda temporada. ¿Qué necesita para que nos lo presten, no? ¿Qué necesita para que nos lo presten? Porque también es un reflector enorme de... Bueno, ¿y qué más haces, no? A mí me gustaría que todo esto... Acabara en una película. Que sean una película animada. Así de... Oiga, que esté dentro del canon. Que sea independiente. No me importa. Hagan otra película animada. Es lo que yo he estado diciéndoles desde hace como 10 años. Así se complican mucho. Emilio me ha tenido que aguantar todas esas discusiones. Deberíamos de hacer una película animada, pero... Voy a decir una barrabasada. Qué bueno que ya estamos casi al final, porque hay poquitos. Préstenle Star Wars a alguien que no sea Dave Filoni en cuanto a animación. Sí, es un genio y lo que quieran y nos levanta. Me gusta mucho su Rebels, bla, bla, bla. Todo es cierto. Préstenle Star Wars a alguien que no sea Dave Filoni en animación. Tienen que hacer eso. A Tartakovsky otra vez. Sí, a Tartakovsky otra vez. Eso sería... Bueno, no sé, pero para los de mi edad sí sería como una ruptura de... Ay, Dios mío. O sea, le dejaron otro corto. Que en la segunda temporada de Visions uno fuera de él, sí sería como de... Uf, ¿qué quiere ese ratón? O sea, ¿dónde te firmo mi alma? Porque además ya vimos que lo puede hacer. Él todavía lo hace más en corto, más en corto. O sea, sus dos temporadas es una hora. Oricachito. Entonces se lo podrían prestar. Pero también no sé por qué no salen de lo mismo. Digo, como si lo conociera. Iba a decir que me cae muy bien Filoni, como si lo conociera. O sea, me gusta mucho lo que él hace. Creo que de verdad le apasiona Star Wars. Creo que es un gran discípulo de George Lucas. A lo mejor es el último discípulo de George Lucas. En muchos sentidos. Pero préstenle Star Wars a alguien más. Allá afuera hay gente muy creativa. Allá afuera. Más creativa que de repente los que podrían estar en la compañía ahorita. Sí. O sea, no se van. Al final queremos que esto siga, ¿no? Diría alguien. El trabajo de los que están en la empresa es pensar que esta empresa continúe 100 años después. No nada más ahorita. Entonces abre el abanico de posibilidades. Digo, algo que sería tal vez interesante es Rebecca Sugar. Porque tiene muy buen desarrollo de personajes. Pero hasta donde entiendo, porque no me aguanté las últimas dos temporadas de Steven Universe, lo cerró muy mal. Pero bueno, si le metes a alguien que realmente le limite el cierre, podría crear algo interesante. No sé si la idea vaya con estudios tan occidentales, con creativos tan occidentales. Porque al final, con todo lo diferente que podrían ser así, Steve Universe, Rick and Morty, todas estas, Shira, Pequeño Pony, todas, sí se parecen. Sí se parecen. Creo que se parecen más que lo que podrías mostrarme de anime. O sea, creo que el anime tiene muchísimo más matices que la animación gringa. Bueno, la animación gringa de este momento, de la última década, ¿no? Ah, sí, que son los que están. Sí, que son justos. De repente me voy a los ochenta y oiga, se ve totalmente diferente. Pero ahorita todas empiezan como a ver muy igual. Sí. Y el anime no pasa. De repente hay muchos estilos. Hay anime que no me gusta para nada por cómo está dibujado. Pero de repente resulta un éxito como el Jojo Bichard Adventures, que de verdad no puedo con eso. No sé si entrar en la primera serie es la mejor opción. Según yo es más fácil entrar en la segunda serie, que es la tercera parte. Al menos a mí esa parte se me hizo como mucho más. No le voy a entrar, Jorge. No le voy a entrar. O sea, si lo vi, dije, a ver, vamos a ver de qué está armando la chaviza, de lo popular. No, no puedo. O sea, ya, 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 mi credencial, mi edad ya me descarta de ese tipo de, de este tipo de entretenimiento. Ya dije, no, pues sí, ya, ya. Tengo cuarenta años, lo siento. Ok. Entonces, no, no, no pude verlo. Ya hay otros que me gustan mucho. Hay otros que me gustan mucho, pero, o sea, así las cosas. Pues ya, llegamos a la hora y media del programa. Yo pensé que lo íbamos a hacer más corto, pero como siempre, no se puede. Todo es culpa de Emilio y de Paulina y Jorge, que estuvo de mi lado en esta ocasión. ¿De qué te ríes, Paulina? ¿Fue cierto? No, nada. Todo está ahí. Repetimos, no sé si la siguiente semana o en dos semanas, para hablar del resto de, bueno, no de capítulos, de cortos, que quedaron pendientes y ver cómo va evolucionando, ¿no? A ver qué dicen. A lo mejor resulta que con esto corren a filón y mañana, ¿no? No, ya la división de Lucasfilm le cae a uno de estos estudios, ¿no? No tanto, pero a ver qué reacciones hay, a ver qué reacciones hay. No sé si la siguiente semana, no sé si en dos semanas, pero la idea es como repetirlo. Emilio, Paulina, como siempre, gracias por aguantarme en estos horarios, porque no es viernes, es miércoles. Jorge, qué bueno que pudiste estar, me gusta tenerte como voz, yo pensé que íbamos a estar más en desacuerdo, no, es una agradable sorpresa estar del mismo lado a veces. Sí, sí lo es. Entonces, cuando quieras, a Emilio y a Paulina, aquí los escuchan y los leen. Jorge, ¿a ti dónde te encuentran? Ahí está mi Twitter, que admito, tiene un montón de retuiteos de hate a las secuelas, pero bueno, ahí está, ahí está el Twitter, o en JorgeGripo88 en TikTok. Vale. ¿Y tienes programa en La Covacha acerca de anime? A los lunes, efectivamente, estamos checando los anime de la temporada, entonces tenemos cambio de temporada el siguiente lunes, y de vez en cuando le caigo a What If, como hoy, que le caí, y por eso ya no terminé la línea de todos los divisions, pero creo que estuvo bien, no habría servido ver los otros tres mejor después. Nos los hubiéramos podido aventar, nos los hubiéramos podido aventar, pero también no todos lo han visto. De nuevo, Disney cambia los horarios y días de estreno. Sí, es muy raro, ¿no? Porque digo, ya estábamos como acoplados a Star Wars Viernes, y entonces le das los miércoles a Marvel, y entonces, ok, va, pero estrenar el mismo día un What If y Visions, no sé, me supera. A todos, a todos, a todos. Pero bueno, pues muchas gracias los que estuvieron comentando. Jorge Arturo Aguilar, bueno, este último comentario, ya hay regla treinta y cuatro de la coneja, pueden googlearlo, regla treinta y cuatro. Jorge Arturo Aguilar, Oscar Mejía, Germán Ortega, Alexis Pérez, ¿Quién más estuvo? Juan Pablo Rojas, y Elizabeth Ugalde, que pasó a dejar saludos a Jorge, a Jorge, Jesús Vázquez, y creo que nada más. Ah, Steve Mark, que es este fan de Emilio, y Punish Way, que nos invita a Tropical Gourmet. Te voy a tomar la palabra, estaría transmitir desde ahí. Sebastián Ortiz Casasola. Pues a todos, gracias por sus comentarios y que estuvieron conectados. Nada más, les avisamos del siguiente programa. El viernes no hay transmisión aquí, hay transmisión en el negativo, estaremos hablando de las películas nominadas al Ariel, nada más, gracias. Ya nos vamos porque ya nos pasamos hora treinta y tres, y me cobra el internet.